bienvenidos a santa ana y el megáfono ve para cuando vamos al día megáfonos creo que nosotros por aquí no podemos bajar y mire me gusta yo pegué gustavito y lo siento qué cosa y no se interesa el olorcito de carne asada y todo eso y bienvenido a mis tierras calmate santa no las chicas hermosas era más allá pero ya estamos aquí bueno no a carne asada huele rico es tan abierta que la dejo que la dejo que la dejo que la dejo es que el mandando la otra está también mire si pasamos y si no vemos la feria no no sabemos que es que la feria la verdad pero aquí está mejor porque que me fuimos estaba todo bellito acuerda estaba es que tenemos que regresar a iva si y como le fue guatemalte ay dios lo que te perdiste le dio si estaba chiva pero que se perdió pero que se perdió pero que se perdió pero que se perdió se perdió ah ahora nosotros no vamos a sentir nada y le dio se va a sentir como ah yo no me subo estas cosas nunca ah 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 a la ronda agarra las botas tienen trucos y en el truco no la bota no la bota no la bota pero es suave si no estamos pañuelos pero tampoco tanto ¿se acuerdan cuando le dije yo el que va a ir al baño vaya al baño porque nos vamos yo también fui es que venía tomando bastante agua yo también yo como antes de deshidratar jajaja esta bicha loca ya le va a dar una gran pasada más que unos que son bien delicados para pagar el tiro y si la foto me dirá voy a ir a toda ya me bajaron pero no importa hace como hay en guache yo tiro ya no puedo a ver vayasé vayasé tiene agua espérense yo pongo una te van a tirar eso por eso por eso pero yo lo creo no va a ir o no va a ir o no mire una vez más que mala no importa si la va a votar la va a votar o sea no 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 vale vale no vale no si tiene que ser suave suave no 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 saben después de mi casa ya me despido a mi mujer o sea, ella es despistada eso me refiero es despistada eso me refiero de que se puede, se puede no, 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 no a mi amiga no es mi mejor dale, dale dale, dale dale, dale dale, dale hombre, ni una sola otro, 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 otro dale, dale ay Dios hija otro, 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 otro ya no va a andar dinero ya me va a quedar sin ninguna hola 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 otra 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 con giro ¿La búsqueda? ¿La búsqueda está bien? Déjame que la voy a pensar. ¡Vaya desgraciada! Otra! 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 Que salgue piso! Otra! Otra! ¡ guejaja! Tengo 10 dólares. Vamos a ver si así van. Yo no voy a pagar. es gratis ahora lo gustemos ahora que nos vamos a pagar las tres otra 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 ya sé ya sé lo que está pasando aquí ¿qué está pasando? literal literal sí hay de cuánto dejaste aquí a los 5 dólares 4 dólares como 5 dólares casi pero pero otro, otro otro, otro otro maje otro maje otro maje yo he querido comprar Lulo Lulo hay que pegarle allá está él otro maje otro maje otro maje otro maje otra 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 otro file lo hunt un otro maje 74 otro maje otro maje otro maje Cuando él tira, la pone aquí en un tío, entonces le voy a decir yo, haga la prueba usted y le voy a decirlo. A todos, Tomás. Oye, ¿un de las cosas? Unite. Estamos futbolistas. ¿Cuál sería el cuerpo? Dale, güey. ¿El cuerpo? Uno. ¿Y qué tiene eso cuando uno le pega? Uno. ¿Y cuando le pega? De cama. ¡Présteme sus zapatos! ¡Présteme sus zapatos! ¡Présteme sus zapatos! ¿Me regrese? Pero cuando yo le pegue no se regrese. Oye, pa, es que él tiene experiencia en esto. Son 45 años. 45 años de experiencia en esto. Es como que pongas al Mágico González a hacer un truquito de... ¡Vaya! ¡Pá, que lo has dejado, pasmada! Oye, hagamos una cosa. Como lo saca a votar, le doy un dólar y se me va a decir dólares. Pa, eso es como lo saca a votar. Sí, la verdad. La ve si tiene un hueco cuando está sacando así. Ven, 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 ven. Espéreme. Espéreme. Va a jugar. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Es que no mando monedas. No lo voto. ¡No, no, no! Ya le enseñó. ¡Vaya! 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 No, 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 no. Y hoy no lo vota. A ver. Es que así es esto. Hacen pacto con el diablo Dicen Yo creo que no Iba a decir que no la voy a botar ahora Aquí está Si es posible Ni una va a botar ya Le darle voz, botarla Le darle voz Ahí está malo Ahí está malo, yo lo vi Dale Todavía no Le estoy pensando Dárselo Dale le quitas Dale le quitas Ritzo Si Yo que le digo Usted me debe 5 dólares ya Si Me haces Dejarle pito aquí Si Vamos a dejarle pito Ahora vamos a ver Y si vamos a dejarle pito Otra Ahora vamos a dejarle pito lo que se gana en un día